Hola a todos, el día de hoy vamos a ver la prosa en el Ecuador. Mucho hemos hablado ya del verso, en esta ocasión vamos a tratar un tema que se llama la prosa ecuatoriana en el siglo XIX y los representantes mayores son Juan Montalvo y Miguel Río Frío. Dice que la prosa en el siglo XIX, en Hispanoamérica hubo un importante producción editorial, entre ellos políticos religiosos, en Ecuador se destacó el ambateño Juan Montalvo con sus pensamientos políticos primeramente y una frase tan conocida para nuestra cultura ecuatoriana es mi pluma lo mató. Tanto Juan Montalvo como Miguel Río Frío son representantes, esto llevó a trascender tanto en la parte de escritores como Miguel Unamuno y Jorge Luis Borges con su novela por ejemplo La Emancipada de Miguel Río Frío recoge en donde se da el romanticismo en un contexto propiamente ecuatoriano. Vamos a ver un poquito la biografía de Juan Montalvo. Él nació en Ambato el 13 de abril de 1832 y en su nombre se celebra el 13 de abril de cada año por el Día del Maestro. Luego murió en Francia el 17 de enero de 1889. Fue un ensayista prolífico e inundó el país y la época con sus ideas liberales. Cuando los seres humanos trascienden en un pensamiento eso es bueno. Cada época tiene su pensamiento, su formalidad y cuando trascendemos eso es una época de cambio. Es el gran escritor ecuatoriano del siglo XIX. Su pensamiento liberal estaba fuertemente marcado por el anticlericalismo, es decir, ya la clase religiosa, los curas, dejaba un poco atrás ese pensamiento dogmático en donde decía todo si Dios quiere. Debemos pensar que hoy en día vivimos otra época en donde las consecuencias de nuestros datos son no sólo lo que yo hago, sino cómo yo lo hago. Entonces no es tanto si Diosito quiere. Juan Montalvo tiene obras como Los Siete Tratados, La dictadura perpetua, El cosmopolita, Las catilinarias del espectador, El regenerador, geometría moral, Mercurial eclesiástica. Su dominio de la lengua llegó a tal grado que se atrevía a intentar hacer una constitución de la gran obra castellana del don Quijote de la mancha en lo que él escribió. Los llamó capítulos que se olvidaron a Miguel de Cervantes. Ahora vamos a hablar un breve fragmento de su obra, Las catilinarias. ¿Por qué se llama Las catilinarias? Porque son tratados en contra del presidente Ignacio Vintimilla, ya que era un mero dictador. No ha sido ni será jamás tirano. La mengua de su cerebro es tal, es decir, su cerebro pequeñito que no entiende nada. Su corazón no late porque sólo sirve para la maldad. Se vuelve en un montón de sieno. El estiércoles es, ¿no? Sus pasiones son las bajas, las insanas. Por hacer la maldad cualquier cosa podría ser. El tercero, la lujuria. El cuarto, la ira. El quinto, la agura. El sexto, la envidia. Un poco hace énfasis a la parte religiosa. El séptimo, la pereza. Y todo esto tiene el presidente de ese entonces, Ignacio Vintimilla. También dice, pueblo, pon el oído atento. Se ha pronunciado tu nombre. ¿Sabes lo que eres? No la es de la sociedad humana como te llaman unos, ni soberano absoluto. Como te dicen otros, pueblo es el globo de la nación. Separa a tus enemigos y queda el pueblo. El tirano que se alza con la libertad de sus semejantes y viola las leyes naturales y civiles. Eso no le pertenece al pueblo. Eso decía Juan Montalvo. El soberbio que anda el cuello erguido en la convicción de que un título sin valor real. El impío sacerdote que cambia la misericordia en crueldad. Porque recuerden, en ese entonces estaba enlazado el cura, el poder religioso, con los terratenientes y la oligarquía. Miguel Río Frío nació en Loja en 1819. Estudió en el Colegio San Fernando de Quito y fue compañero de Gabriel García Moreno en estudio. En 1840 empezó la carrera de leyes, pero más le valió la literatura. La razón y la alianza del periódico era su mayor prestigio. Murió en 1881 cuando tenía 59 años de edad y escribió la obra más importante que se llama La Emancipada. Un breve fragmento de él. Emancipada considerada como la primera novela de nuestra literatura por los movimientos literarios en la primera unidad. Miguel Río Frío es anterior al romanticismo, pero su novela tiene elementos románticos, costumbristas y anticipa algunas características que tiempo después se desarrollarán con amplitud en la novela realista. Y el fragmento dice, Las repugnantes interioridades escondidas en el seno de Rosaura, de la que poco antes había sido una deldad. Un sudor frío corrió a la frente del estudiante. Es un proceso. Un fragmento que, bueno, en algún momento vamos a tener que hacer un resumen de esta obra importantísima. Es el espejo de la vivencia de los ecuatorianos en su vivimiento. Bien, entonces, más o menos esta es lo más importante en donde se refiere a la prosa en el siglo XIX. Un pensamiento para terminar. No soy enemigo de individuos ni de clases sociales. Donde está la corrupción, allí está mi enemigo. Donde está el reinado de las tinieblas, allá me tiro sin miedo. Eso decía Juan Montano. Y nos veremos en una próxima ocasión.